¿Qué es la rosca? Mucho atentamente. ¿Por dónde quieren arrancar? Pero por donde vos querás, mirá. Quieren que arranquemos, bueno, algunos de los candidatos ya están confirmados. Sobre todo cambiemos, cambiemos la tiene como re clara. No se hablan entre ninguno, entonces directamente ni probaron. Y yo también voy. Entonces vas a tener el sector de Mario Barleta, que va por un lado, con Carolina Lozada en la lista de senadores nacionales. Mucha periodista, mucha gente del espectáculo vamos a ver en estas elecciones. No solamente en la provincia de Santa Fe, pero en términos generales. Bueno, Manes, Tetás a nivel nacional. Digamos, la cuestión que, obviamente, la política también se da cuenta, ¿no? De que gente de afuera tiene, garpa más porque político, en términos generales, no tiene buenas imágenes. Porque hay un cansancio generalizado, porque hay una crisis de representatividad entre la dirigencia política y el ser humano de a pie. Con lo cual, bueno, la política también lo lee. Y también, digamos, cierra su mensaje a... O por lo menos, esto es lo que yo estoy viendo hasta ahora y imagino que va a pasar. A cuestiones muy sencillitas, muy sencillitas, que es apuntalar sus núcleos duros e ir por algún votante, pero reforzando esas ideas. Cambiemos, va a tener el lema de frenemos al kirchnerismo, digamos. Sí. No importa si es Corral, si es Barletta, si es Pujaro o si es Angelini. Ese es el discurso, digamos, ¿no? Y no es solapado esto de frenemos al kirchnerismo. No, es de frente. No, no sé si terminemos con el kirchnerismo, frenemos al kirchnerismo. No, no es que hay un objetivo, claro. Ahí muere la... Que es muy penoso, en realidad. Porque uno pretende otro nivel de... Yo pretendo una política más constructiva. De propuesta, de propuesta. Bueno, porque además, ¿saben qué pasa? También, no lo digo exclusivamente por lo que cambiemos. No, 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 claro. Hemos... Lo que por ahí seguimos es el trabajo legislativo, que la gente por ahí no lo hace. Y escucha las propuestas, vota y, bueno, confía. Y está bien. Porque ahí en nuestro laburo, que por ahí exige seguir... Después vemos que un montón de personas que vienen con frases hechas de cualquier tipo, después hacen cualquier cosa. Y es la verdad, digamos. ¿Por cuál? Claramente es un eslogan de campaña que después se desvanecen automáticamente el día mismo de las elecciones. Con lo cual, y es también, de alguna manera, apuntalar un discurso que saben que garpa. Más allá de ideologías, más allá de todo. Bueno, entonces, vamos a ver probablemente mucho de eso, mucho famoso, mucho conocido. Y, bueno, algunos están en la provincia de Santa Fe. Bueno, el caso de Amalia Granata, que va como candidata a senadora también con Federico Angelini. Con Federico Angelini. Que ya es diputada provincial. En este caso, para el Senado de la Nación. Una Amalia Granata convocada también, porque detrás de Amalia Granata hay una muy buena cantidad de votos que hemos visto en las últimas elecciones. Ahora, sí, tal cual. Es como vos decís, y a colación de esto que vos decís, Juaní, lo que se me ocurre pensar es, si el sector de Angelini llama a Amalia Granata es porque previamente midió. Y si midió, midió bien. Es decir, en el imaginario, en el electorado, está depositada la figura de Amalia Granata y está en un lugar en el cual por lo menos está expectante. Sí. Bueno, lo que falta definir en algunos de los referentes junto por el cambio es quiénes van a, sobre todo, las listas a diputados. ¿Cómo son las listas a diputados? El caso de Corral va con Roy López Molina. Bueno, Barletta sería el candidato a diputado y Lozada sería la candidata a senadora. Tengo entendido. Bueno, ahí lo vemos a Angelini también. Maximiliano Pujaro, que estuvo estos días por acá. Ayer. En la interna de Juntos por el Cambio. Más o menos está el norte definido. Cada uno con lo suyo, digamos. Acá Pujaro mostrando a Lustó, Angelini mostrando a Bullrich y a Larreta. Corral mostrando a Carrió. Bueno, un poco lo que está pasando en Juntos por el Cambio. No hay mucho diálogo entre algunos sectores junto por el Cambio. Este diálogo entre, por ejemplo, Corral y parte del resto del radicalismo que está con el PRO y hay muy poco diálogo en realidad ahí. Sí, sí, sí. Está todo. Hay mucha tensión. Hay mucha tensión. Después, bueno, algunos que van por fuera de las grandes estructuras. El caso de Carlos del Frade, por ejemplo. Carlos del Frade, que también va a ser candidato. Luis Contigiani. Exacto, que se presentó hoy. Se presentó hoy junto. Se presenta, creo que él hace la presentación. Hoy ya se oficializó, digamos. Ellos lo oficializaron. Creo que el domingo hace la presentación de... Ahí está la conferencia de hoy. La de hoy, sí. El domingo creo que es la presentación oficial, ¿no? Tengo entendido que es el domingo. Junta Jorge Boazzo. Acá yo me sorprendí. Sí, claro. Fue una de las sorpresas. Esta no la veía. No la veía venir. Fue una de las sorpresas, claramente. Contigiani, actual diputado nacional. Jorge Boazzo. Que llegó al Congreso por el Frente Progresista. Claro, exacto. Que en algún momento, cuando comenzó el debate por la ley del aborto, bueno, hubo muchos chispazos en ese sentido. Y me animaría a decir que fue, de alguna forma, el comienzo del quiebre. El comienzo del quiebre y después, bueno, obviamente, después de eso, si no me equivoco, fue la confección del monobloque. Frente Progresista se llamaba el monobloque, porque él entró al bloque del socialismo. Exacto. De entrada. Exacto. Y ahí armó el monobloque del Frente Progresista. Bueno, vamos al FAP, ¿les parece? Frente Amplio Progresista. Al Frente Amplio Progresista. Galeanito, andá me echando con lo que tenga vos también. Sí, me andá me echara, Héctor. Los escucho, los escucho. Bueno, Frente Amplio Progresista. Ayer, anoche, apareció un tuit de Pablo Hapkin, que ya fue el impulsor de la vuelta de Giustiniani al espacio, de alguna manera, y lo propone como candidato. Ah, ¿ya? Ya lo había propuesto como candidato, pero hubo algunas modificaciones. Porque en principio se hablaba de que Giustiniani podía, por ejemplo, encabezar la lista de diputados. Y Clara García la lista de senadores. Sí. Bueno, Giustiniani, según Pablo Hapkin, tiene que encabezar la lista a senadores. Giustiniani fue senador en dos oportunidades, si no me equivoco, ¿no? ¿12 años? Sí, uno de los proyectos más emblemáticos que tuvo tuvo que ver con YPF. Bueno, fue elegido como el parlamentario del año en varias oportunidades. Exacto. Bueno, por... Entre sus colegas y sus pares es un hombre muy respetado también. Ha tenido un amplio trabajo legislativo en el Senado de la Nación, Rubén Giustiniani, eso hay que decirlo. Dice Pablo Hapkin, para unir, proponemos que Clara García encabece la lista de diputados. Clara, sinónimo de trabajo, talento, representa los valores históricos del Frente. El Frente Amplio Progresista, decía ahí abajo, volvémelo así y termino de leer el anterior. Bueno, chicos, no los escucho, no tengo cucaracha. Para ampliar, proponemos, ahí está, como senadora Rubén Giustiniani, lo que acabamos de decir, mejor legislador que tuvo este cuerpo, Rubén vuelve al frente, y esa es una gran noticia. Para acompañarlo, confiamos en María Eugenia Smuk, que es la presidenta del Consejo Municipal de Rosario, pertenece al sector de radicales libres, una luchadora, que sabe cómo pelear por los vecinos y las vecinas. Bien. Y después, el Frente Amplio Progresista debe crecer, dice ahí abajo Pablo Hapkin, asumir nuevos tiempos y desafíos. Quienes no creemos en la grieta, creemos en construir juntos, en consenso y hacia adelante. El intendente de Rosario, Pablo Hapkin, que hace esta propuesta pública prácticamente ya a estas alturas, porque, bueno, Clara García es, según muchos actores del Frente, es la candidata senadora, con lo cual, si se da este escenario que dice... Bueno, Rubén Garazzi salió diciendo... Claro. Si se da este escenario que dice Hapkin, habría interna, ¿no? Bueno, qué escenario, qué escenario, o entretenido por lo menos, para que seguimos política. Sí. Muy entretenido. Dentro del Frente Amplio Progresista, ¿tenés algo más, Belenito? ¿Cómo está la cosa por ahora, sabés? No, veo ahí una vuelta de Giustiniani en el Frente, en realidad una vuelta de Giustiniani a un engrase con el Hapkinismo, digamos, para el 2023. Sí, claro. Dejando el entripado que quedó con Garazzi y compañía, con el Partido Socialista más paladar negro de su momento, que generó la ruptura con el bloque, dejándolo en pausa, pero también dejando al mismo tiempo en claro que él acuerda con Pablo Hapkin, que en definitiva va a ser la gran duda de dónde, en qué espacio, si se va a plegar a la estrategia binaria del 2023 o va a intentar reeditar la estrategia de los tres tercios. Hoy estamos hablando de la vuelta a la estrategia de los dos tercios, porque los candidatos que tienen más chances o los frentes que tienen más chances, honestamente hablando, sin que el corazón tire para ningún lado, son los frentes del Frente de Todos y el Frente Juntos por el Cambio. Ahí me parece que va a estar la disputa real de las tres bancas del Senado. Lo demás es una compulsa, no digo testimonial, pero una encuesta bastante precisa de cómo están los dirigentes del Frente tras la desaparición de su principal elector, que era Miguel Lecce. Entonces, ahora habrá que medir, si el socialismo tendrá que medir a Clara García, que no tiene, lamentablemente digo, porque ha demostrado que sea una gran legisladora, no es muy conocida por el electorado, Enrique Estevez tampoco. Bueno, Rubén Galassi ya dijo hace algunos días atrás aquí que hay que dejarle espacio a las otras generaciones. Entonces, tiene un gran problema el socialismo con la pérdida de su gran elector y su cercanía con Pablo Hapkin, porque recordemos también que el socialismo le hizo una interna a Pablo Hapkin en Rosario, que fue una interna durísima con Irizar, que Pablo Hapkin gana por muy pocos votos y termina siendo el candidato del Frente Progresista. Y el rendimiento final de las elecciones generales, siempre ahí también quedó una duda en relación a si todo el espacio del Frente apoyó a Pablo Hapkin, porque por un perito Pablo Hapkin le ganó la intendencia a Roberto Sucre. Todo esto que, la verdad que hablarlo así en un momento tan delicado del mundo y de nuestras ciudades, de nuestra provincia, no digo que es una falta de respeto, porque son las reglas de la democracia, pero parece muy de marciano, todo esto hay que tenerlo en cuenta hacia el 2023. Todo el todo, mucho lo que se mide acá, sobre todo desde el jactinismo y esa alianza con el Shuttiniani, imagino que puede haber alianza con los sectores de izquierda, también hacia el 2023, me parece que se mira más en ese sector adentro de un par de años que en esta elección concretamente, donde el Frente, y si insisto, sin que esto sea una opinión que esté atrapado por el deseo, no sé qué opinan ustedes, a mí me parece que esta vez se vuelve la estrategia de los dos tercios. Mirá, lo que pasa... Perdón, de los dos frentes fuertes. Sí, lo que suele pasar en las legislativas de los últimos años, donde la grieta se come todo, se come a todo el que pasa cerca, ni siquiera el que va por el medio, el que pasa cerca cae en la grieta automáticamente, y lo hemos visto por lo menos en los últimos años en las legislativas. Después, las elecciones, cuando hay cargos ejecutivos en juego, tienen otro cariz y la gente vota distinto. Las elecciones de medio término son absolutamente diferentes a las elecciones que tienen ejecutivos. Sí, porque además termina ganando... Hay tanta participación muchas veces de la política nacional en todo esto, tanto operación también y tanto bombardeo mediático también, que, bueno, todo eso termina teniendo injerencia en la provincia de manera absolutamente directa. Los mensajes son mensajes... Si bien son aspirantes al Congreso Nacional, son mensajes que tienen que ver con eso, si vos ves tanto de un lado como del otro. Y todos los que van por el medio, lamentablemente la experiencia marca inclusive con grandes electores y con nombres con pesos pesados, como Fuermes vino en su momento, que la grieta se los deglute a todos. Vamos a ver si pasa esto otra vez. Yo no sé si estaría tan seguro de que esto va a volver a suceder. Todo indicaría que sí, pero bueno, hay que ver, hay que ver el humor de la gente, hay que ver el humor social, hay que ver un montón de cuestiones también. Y, bueno, ver a qué apunta el Frente Amplio. Yo coincido que claramente la estrategia está más pensada acá a dos años que ahora. Sí. Pero por el hecho de que perdió su gran elector, el candidato a Senado de la LISCHI. Cualquier encuesta que veas hoy es en las provincias de Santa Fe, de Entre Ríos y de Córdoba, el quilterismo apenas puede perforar el techo del 30%. Sí, sí, sí. Veremos qué pasa en esta interna del Frente. Vamos a ver, se va a definir medio que a último momento. Yo creo que sí, se va a definir todavía, debe haber conversaciones y todavía debe haber telefonazos, todavía debe haber mensajes. Me parece que todavía quedan algunas horas como para seguir conversando y a partir de ahí, me parece que, como se decía en otros tiempos y en otros términos, todavía se siguen orejeando barajas, me parece. Vamos a la interna más caliente, me parece a mí. A ver. La del PJ. ¿Eh? La del Frente de Todes. Acá va a estar linda la mano. Va a estar linda la mano. El gobernador Perotti está en Buenos Aires hace varios días, no sé si volvió hoy. Mirá. No sé si volvió hoy. Pero, por lo menos, miércoles y jueves estuvo en Buenos Aires, abocado a esto. La idea de Perotti es la que viene mostrándose mucho. Mirabela es su candidato. Primero. Primero. María de los Ángeles, San Nún la segunda, con el aval de Cristina también. Son actuales dos senadores. Claro. Estamos viendo en pantalla a San Nún. Tiene un problema, Perotti, que no logró instalar a Mirabela. Como lo planeaba. El gobierno de la provincia arrancó antes la carrera para instalar a un candidato que tenía muy bajo nivel de conocimiento. Bueno, no alcanzó. No alcanzó. Las mediciones que tiene el gobierno de la provincia le dan muy bajo. Lo vemos a Mirabela. El nivel de conocimiento al actual senador nacional y hombre mano derecha de Perotti. Que asumió la banca en reemplazo de Perotti. Claro, en reemplazo de Perotti. Con lo cual, bueno, en Buenos Aires empezó a vislumbrarse la posibilidad de una interna. Una interna de nombres que también sonaron en su momento. Uno de ellos es Agustín Rossi, el actual ministro de Defensa. Que lo habíamos dicho aquí. Lo habíamos dicho. Y lo habíamos dicho también. Y mencionamos a Alejandra Rodenas. Vicegobernadora. La vicegobernadora. Ahí la foto que está viendo. Esta es la foto de los senadores del PJ de Santa Fe con Rossi. Básicamente, ¿no? Más Rubio. Más Luis Rubio a la derecha de la pantalla. Arriba de Quichos. Sí. Diputado Provincial. O sea, el bloque Juan Domingo Perón, que comanda el investigado senador Armando Tafferri, que está al lado de Rubeo, junto con Agustín Rossi. Este es el NES, el nuevo espacio de Santa Fe vecino. Es el espacio que llevó a Rodenas a la vicegobernación. Y que está con mucho cortocircuito con Perotti. Desde casi el inicio de la gestión. Lo contamos también en su momento, ¿no? La pretensión es de este espacio de un par de ministerios que no tuvieron. Entre ellos la guerra con Zahín. Entre otras cuestiones. En el Tribunal Electoral se inscribió, se hizo una reserva de nombre. La clásica jugada de la mague. Dos días antes yo reservo nombre de lista. ¿Viste? Bueno. Y es una lista que presentó, sin nombre, pero una reserva de nombre bajo esa lista, la corriente de la militancia. Que es el espacio de Agustín Rossi. Claro. La corriente de la militancia es el espacio de Agustín Rossi. También hizo lo mismo el movimiento Evita. ¿Qué dijo Perotti en Buenos Aires? Bueno, según lo que a mí me contaban, Perotti llevó a algunas encuestas diciendo lo importante es que yo mido bien en Santa Fe. Las encuestas que Perotti llevó tiene buena imagen positiva a él. Y dijo, y este es mi candidato que está pegado a mí. Para contrarrestar su falta de conocimiento, que no llegamos todavía, pero falta. Yo voy con él. No solamente eso, pero además, encabezando la lista de diputados, puede ir Marcelo Lewandowski, el senador por el Departamento Rosario, que tiene un muy buen nivel de conocimiento, viene del periodismo. Aparentemente de Buenos Aires insistieron con la lista Agustín Rossi-Alejandra Rodenas, con la fórmula, digamos, con el binomio, mejor dicho, Agustín Rossi-Alejandra Rodenas. Por si hay algún distraído, Juan y Agustín Rossi, actual ministro de Defensa. Actual ministro de Defensa y actual vicegobernadora, exactamente. Y aparentemente a Perotti no le gustó mucho esto y lo habría impugnado al ministro de Defensa. Esto fue en la reunión que mantuvieron Alberto Fernández, Guado de Pedro, Santiago Cafiero. Sí, entre otras. En ese esquema, en ese esquema entra Lewandowski primero, Sarnum segunda y Leandro Gussato tercero. Serían los tres primeros. De la lista de candidatos de diputados a las diputadas nacionales. O sea, el perotismo, ni olor hay a perotismo. Sí, directamente. Pero además te sumo algo. Algún sector del rocismo está muy enojado porque dicen que el problema de Perotti es ideológico con Rossi. No, no hay problema ideológico acá. Bueno, yo te digo lo que dice un sector del rocismo. Acá no se discute ideología. Bueno, pero escúchame que no voy a terminar. Y lo que dice Perotti por otro lado es que el problema que tiene Agustín Rossi es que tiene un techo y que ese techo quedó demostrado en las últimas elecciones en Santa Fe y que una vez purgada la situación. Tiene lógica lo que plantea Perotti en esos términos, ¿no? Si, más allá, juguemos un ratito, Galeano, juguemos un ratito a que todo esto se define por estas cosas. Por favor. lo que dice Perotti es que una vez purgada la situación de las PASO ya de cara a las generales cuando quede una sola lista la misma grieta va a hacer que su candidato crezca muchísimo inclusive más que Agustín Rossi porque Rossi tiene un techo y tiene como un sector del peronismo que no le cae muy bien el kirchnerismo que sería más pasible de acompañar a Mirabella que de acompañar a Rossi. ¿No? Eso es lo que más o menos construye Perotti. Dice, sí, mi candidato mide poco ahora pero quédense tranquilos que después de las PASO esto cambia y cambia el escenario y la grieta empieza a tirar de un lado para el otro. Cambiemos y mejora. ¿Perotti cree que Mirabella pueda aglutinar a partes disímiles? Que puede crecer mucho más. Yo creo que tiene razón en eso. Mirabella hasta hoy no ha crecido. Bueno, recién arranca esto. Bueno, quizá pueda tener... No se sabe cuál es el techo de Mirabella. Digamos, no se presentó a ninguna elección nacional Roberto Mirabella. No. Bueno, no sabemos cuál es el techo de Mirabella si, bueno, que por el bajo nivel de conocimiento que tiene evidentemente es de ahí para arriba uno supone, ¿no? Sí, claro. Hay que ver cuál es ese techo. Lo que dice Perotti es que, bueno, Rossi tiene un techo marcado. Así que, bueno, esa interna está picantona. Picantona, picantona está esa interna. Y además a mí me parece que esto es mucho más pragmático de lo que parece. Incluso el gran problema del gobierno nacional o la gran atención está en no perder un senador que actualmente tiene la mayoría para la victoria que le votan además casi todo, ¿no? salvo cuestiones puntuales que, bueno, Mirabella se abstuvo en la ley de biocombustible, ¿no? Exacto, sí. Bueno, no sé si, hay como un chispazo ahí con cuestiones de la gestión de la nación y el pedido que se hace a los senadores. El tema es que cualquier encuesta en la que vos pongas Rossi, Zagnum, Mirabella, cualquier otro referente del... Magna Rossi, digamos. Está Rossi arriba. Y en estas circunstancias el pragmatismo es la biblia. Bueno, pero fijate lo que dice Perotti. Está más cerca de superar ese techo de 30 más el aparato del Estado más lo que aporte el gobierno nacional. Bueno, hay una expectativa de por lo menos disputarle al punto por el cambio la mayoría del Senado. No, no lo veo a eso con Mirabella o con Zagnum siendo cabeza del... Si bien falta mucho, ¿no? Pero no, hoy por hoy miren muy poco, están muy por abajo. De hecho, la encuesta que vos mencionaste, tengo entendido de la imagen de Perotti, es la imagen de gestión de Perotti. Perotti no fue... Pero aparte no tendría por qué. Perotti no fue medido en intención de voto, no se preguntó si... Sí, pero una de las preguntas... ¿Cuántos votarían por Perotti? Una de las preguntas es si usted votaría a un candidato cercano A, dos puntos. Claro. Y entre ese cercano A está Perotti. Entonces Perotti fue con esa encuesta. Claro. Yo no creo en las encuestas, digamos, porque las encuestas están muy a medida de quién las paga y quién las hace y mucho más a medida de quién las difunde. con lo cual... Pero bueno, no sé si es esa la encuesta, Héctor. Sí, yo la información que tengo por gente cercana a Perotti es que llevó varios números a Buenos Aires, varias encuestas, dentro de las cuales muchas de ellas intentaba justificar digamos, su convicción de que Agustín Rossi tiene un techo marcado y que Mirabella tiene todo por crecer y cuando pasen las paso la famosa grieta bueno, va a potenciar mucho más al candidato sea quien sea que esté del otro lado siempre y cuando no tenga un techo. ¿Y qué le dicen los loritos a ustedes que Mirabella va a presentar lista como candidato va a presentarse? No, los loros dicen... Depende de qué loros escuche, claramente. Y sobre todo en estas horas, Héctor. Sobre todo en estas horas. Yo veo un escenario... Anoche me decía un lorito que Mirabella se va a presentar igual. Sí. Pero sí... Yo veo un escenario interno. Yo no tengo duda, claramente no tengo duda de que va a interno. Veo un escenario interno, sí. El tema es que una vez que se abre la interna empiezan a aparecer tres o cuatro más. Eso lo digo hoy, 23 de julio, 15.55. Sí. A las 19.40 puede cambiar todo. Es otra la historia. Puede cambiar todo. Es otra la historia. Yo hoy tengo esa también, que hay un escenario interno. Ahora. Pero es duro que el delfín del gobernador con tantos votos y con tanta imagen positiva pierda, ¿no? También interno. No, yo lo que te digo es, claro, a mí me dijeron, con otras palabras me dijeron, pero me dijeron, Perotti, el gobernador está encaprichado. Vamos a ponerlo. Ponele que un sinónimo. Está encaprichado, pero no lo está bancando nadie, salvo su... Su séquito. Su círculo, digamos. Con lo cual, si esto es así, bueno, probablemente el escenario sea una interna. Ahora, ¿dónde te metés si el gobernador pierde una interna de su delfín, como decía Héctor, contra el kirchnerismo, además, no contra cualquier sector? Pero ahí me resulta a mí como personaje de fuera de cualquier política partidaria, me resulta que hay como una doble vara de medición, porque en un momento te dicen, es una elección de medio término, como bajándole la intensidad, pero cuando hay que aplicar un resultado, te dicen, perdiste una interna, sí, perdí una interna, pero de una elección de medio término, digamos. Es como que es rara esa situación, es rara, a la hora de medirla y aplicar la vara. Bueno, vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa. El lunes vemos, todo esto puede mañana cambiar absolutamente. Todo. Mañana te aparece Perotti el candidato. Y todo lo que dijimos acá, vale, ni nada sirve. Pero bueno, en principio, por ahora, el escenario es este, interna. ¿En qué quedó lo que Cora reautemán, que hizo una compulsa por Twitter? Metió un freno de mano, metió freno de mano, reversa y aceleró a fondo en Twitter también. Le contestaron, che, es medio oportunista tu situación, y puso, no me traten de oportunista, yo esto lo hablé con papá muchas veces, además, ¿quién dijo que era para el 2021? Tiró cola. Uno cual clavó el freno de mano, se quedó sin nafta, Cora. Bueno.